Hay muchas maneras de reforzar su sistema inmune, ahora que lo necesitamos más que nunca. Pero una de ellas es bien fácil y muy natural. Le doy la bienvenida a la doctora nutricionista, la doctora Montserrat, que ya nos ha visitado antes. Bienvenida. Gracias, gracias por tenerme aquí. Qué bueno, y qué bueno con esta noticia de que la tenemos al alcance de la mano. Sí. En frutas, puras frutas y vegetales. Así es. Por muchas razones, yo creo que todo este, digamos, este trending, porque es como una tendencia, una moda de los jugos, ha llegado y ha despertado el interés. Uno de ellos, parece mentira, es que muchas más personas no comen vegetales y frutas que las que sí los comen. Entonces, a través de los jugos es una buena manera para que las personas puedan, bueno, digo yo, amigarse, reconciliarse con sus frutas y sus vegetales. Y sobre todo, de que puedan asegurarse que van a tener todos los beneficios que dan. La otra tendencia por la cual, o la otra razón por la cual vino a ponerse de moda es porque realmente se han establecido protocolos, a lo mejor no médicos, científicos, pero realmente con muy buenas experiencias de personas que han logrado eliminar algunas dolencias, algunos síntomas molestos, algunas condiciones. Y, claro, haciéndose correctamente, eso es posible que suceda. Y lo último es la facilidad, Josie, porque muchas personas hoy en día trabajan en la calle, no quieren cocinar y quieren asegurarse algún aporte de nutrientes, de vitaminas, de minerales y nada mejor que un jugo. Que un jugo que es más rápido y tienes razón en eso, mucha gente no le gustan los vegetales, pero te dice, ok, un jugo me la tomo, en una cremita así, como medio disfrazado. Pero mi primera pregunta es, si yo en la mañana me tomo uno de esos jugos, ¿ya no necesito ir a buscar más en el resto del día de frutas y vegetales? Es muy importante lo que me estás preguntando porque todo tiene un catch, o sea, no existe algo como una fórmula mágica con la que podamos obtener todos los beneficios y quedarnos ahí. Todo depende de cómo esté diseñado ese jugo, porque cuando hablamos de jugos de frutas y vegetales, eso todavía tendríamos que ponerlo un poquito más específico. Si la persona que nos está escuchando en este momento es diabético o tiene problemas para manejar el azúcar, muy probablemente va a tener que pensar en hacerse un jugo donde predominen los vegetales y de pronto una fruta, lo que llamamos de bajo índice glicémico, es decir, con poca azúcar, bueno, para darle un sabor distinto, divertido, más atractivo, que se me ocurre en este momento decirte, por ejemplo, la fresa califica para eso, las manzanas, los arándanos también se pueden incluir. La banana, es que es lo que me gusta a mí. Si tú no tienes, el que no tenga problemas de manejo del azúcar puede incluir la banana, puede incluir a lo mejor un poquito de uvas, que también son frutas con más dulce, igual la piña, pero definitivamente la proporción ahí sería tres partes de vegetales por una de fruta. Eso hay que tenerlo claro. Si usted va a hacer media licuadora o medio blender del vaso, recuerde, tres partes deben ser vegetales y una parte debe ser fruta, para que el jugo quede balanceado en nutrientes, en minerales y no solo predomine el azúcar que viene de las frutas. Ajá. En este caso, para los diabéticos, para alguien que no tenga ese padecimiento y quiera hacerse un jugo que sea lo más cargado de todos los nutrientes posibles en el día, ¿cuál es la recomendación? Buenísimo. Aquí la recomendación que les voy a dar es súper fácil y vamos a pensar como los niños cuando están en primaria. Colores. No hay nada que le encante más, bueno, a mí me encantaba cuando yo era niña, que cuando tenía muchos colores para yo poder escoger. Y en cada color de las frutas y de los vegetales se esconde, o mejor dicho, está detrás una cantidad de nutrientes que son fitonutrientes, es decir, nutrientes que están dados por ese color. Entonces, siempre piensen en tener el grupo de los rojos, que pueden ser las bayas o todos los berries, también pudiera ser tomate, que hay personas que les encanta incluir el tomate. ¿Cuál es el tomate? Sí, queda muy rico. El batido no en el jugo, yo digo batido porque los vatos en la batidora, que esa es otra pregunta que te voy a hacer ahora. Entonces, el tomate también incluye ahí. Sí, tiene muchos antioxidantes. Si estamos pensando en clorofila, que es un nutriente que ayuda a oxigenar los tejidos, a regenerar, a mejorar la circulación, todo lo que sea verde, porque la clorofila es lo que le da el color verde a las plantas. Y si son verdes oscuras, mejor. Por ejemplo, la espinaca, el kale o la col rizada, el perejil, el cilantro, el apio. Luego están los que tienen vitamina C, que también uno debería incluir siempre en todos los jugos, y esto también es un tip importante, el jugo de limón, porque va a evitar que se oxide. Porque cuando nosotros convertimos la fruta, la abrimos, digamos, le quitamos la cáscara o la cortamos, ya ella se expone al efecto de oxidación del ambiente. O sea, que el jugo debe llevar un zumito de limón. Sí, aunque a usted no le gusta el limón, no importa, le pone un poquito y después con el resto de los vegetales y las frutas se le va a diluir. De esa manera lo puedes guardar un rato. Exacto, o te lo puedes llevar a la oficina. O te lo puedes llevar, exacto. Exactamente. Si tiene el limón. Luego estaría, por ejemplo, todos los que son los vegetales anaranjados o amarillos intensos, como por ejemplo, acabamos de nombrar la naranja, el pomelo o el grapefruit. Hay personas que les encanta ponerle mango y el mango tiene una ventaja, que mantiene mucho sus beneficios aunque esté congelado. Entonces no tenemos que esperar que venga la estación del mango, los podemos comprar congelados y los podemos utilizar. ¿Es igual las frutas congeladas que las frutas naturales? Mira, la mayoría sí y esto aquí hay que ser un poco realista. Si estuviéramos hablando con un criterio purista, de pronto alguien te diría no es igual y obviamente no es igual. No es igual una fruta fresca que tú sepas que fue cosechada hace poco tiempo a una fruta congelada. Pero a veces tenemos toda la buena intención, compramos los vegetales y las frutas y se nos dañan en la nevera. Entonces hay que programarse porque la gente se desmotiva. Eso es lo peor. Sí. Uno se gasta el dinero y luego cuando viene a ver, oh, esto está dañado y uno se desmotiva y uno dice, no, pues entonces no voy a hacer esto tampoco porque estoy gastando dinero y no estoy obteniendo el resultado. Hay que hacerse, imagínate, la disciplina todos los días. El brócoli también lo podemos agregar. Y aquí me están preguntando, que yo no creo, pero bueno, es una pregunta válida que si el aguacate. Bueno, el aguacate viene a ser el recurso para aquellas personas que quieren, primero, que ese batido les sirva, les calme el apetito por más tiempo. De guacamole. Bueno, no, mira, no, porque ya después vienen los doritos o los nachos, entonces no, tiene que ser aguacate. Y lo bueno es que el aguacate le va a dar grasa, es decir, que te va a mantener ese jugo nutrido y sin hambre por más tiempo. Y también hay personas que les encanta, en vez de muy líquido, algo como espesito, como un shake. Ah, o sea, que sí le podemos poner aguacate, sí le podemos poner aguacate, se vale el aguacate. Y si les gusta, está bien. Y es mejor hacerlo en la batidora, la llamada batidora, la licuadora, o en una juguera. Sí. Donde tú lo metes y sale la pura pulpa. Eso siempre ha sido también como una controversia, así como cuando hay dos polos, ¿no? Porque las personas que apoyan la utilización del extracto, una de las cosas que dicen es que los nutrientes, o sea, es comprimido y no se, las hojillas o las cuchillas del blender o de la licuadora no van a destruir algunos nutrientes, algunas enzimas que son muy delicadas. Y a veces esas cuchillas también suben un poquito la temperatura, pero por otra parte, si solo consumimos el extracto nos estamos perdiendo de algo que es muy importante y es la fibra. Nosotros necesitamos la fibra que usualmente también es la gran olvidada de la dieta americana, de la dieta occidental, digamos. Porque uno come muy procesado, nos encantan los carbohidratos, nos encantan las proteínas, pero la fibra usualmente está ausente. Y entonces está bien usar la licuadora, o la ninja esta que se usa tanto en las casas. Seguro que sí. Pues, de ahí lo tienen, la mejor solución para que esté bien alimentado todos los días y se acostumbra a hacerlo todas las mañanas. Yo conozco muchas personas que lo hacen todas las mañanas de su vida y pueden ligar la fruta y los vegetales sin problema, en un mismo jugo. ¿Cuál es su mejor receta para cuidar su sistema inmune y para alimentarse bien? Lo que más le ha funcionado hasta ahora. Yo sé que todo el mundo tiene su librito y su receta para estas cosas, seguramente ustedes también. Llámenos 305-396-1454. ¿Cómo prepara sus jugos en la mañana? Y si no los hace todavía, pues no sé qué está esperando. Llámenos 305-396-1454. Gracias, doctora Monserrat. La esperamos pronto por acá. Gracias por esos consejos. Ya regresamos.